Ahora, nuestros museos están cerrados, pero muchos colegas están planteando el rediseño de nuestros museos, de nuestras exposiciones, para que cuando salgamos nuevamente a la actividad pública y a la posibilidad de apertura de nuestros resultados culturales, estos estén planteándose nuevas etapas y nuevas modalidades para atraer a los públicos y para lograr de mejor manera el reconocimiento, valoración y disfrute de nuestro patrimonio cultural en sus diferentes manifestaciones. ¿Qué es el impacto cultural y emocional que ha tenido en distintas comunidades y pueblos? Esta circunstancia, tanto de la epidemia como del confinamiento domiciliario, como de la respuesta que en algunas comunidades han tenido las indicaciones, las sugerencias de la autoridad sanitaria y cómo se han traducido estas de diferente forma, dependiendo de los sistemas normativos que prevalecen en las comunidades. y también de cómo en algunas comunidades se han logrado habilitar las relaciones de reciprocidad, las redes de intercambio, las lealtades primordiales se han podido instrumentar como mecanismo para cuidarse de manera colectiva. ¡Gracias!